Y hola que tal, los saluda Duxativo y les traigo dos noticias muy importantes Me río porque está mi hermano por allá Bueno, la primera es sobre Ubisoft Bueno, Ubisoft confirma que Assassin's Creed 3 se viene para el mes de octubre Así pues, durante una conferencia de prensa por ahí El CEO Ives Guillermo confirmó de que el juego estará en las tiendas el día 30 de octubre Y la cual confirma que Assassin's Creed será el mejor Tal vez el mejor de este año, bueno, de los años anteriores Así que Assassin's Creed se viene a huevo el 30 de octubre Confirmado por el CEO Guillermo Guillermot Ives Guillermot, no sé, será francés, ¿no? A huevo A huevo, dicen Bueno, y lo siguiente, bueno, lo siguiente En la descripción voy a dejar un link sobre el nuevo DLC del Overwatch Vi el trailer y la verdad, puta que Lo siempre le digo con Call of Duty y Call of Duty 3 y es una mierda, bueno, o sea Mamá ¿Qué opinas tú de este trailer? ¿Se parece al mapa de Call of Duty 2? High Rise Hasta mi hermano, que no es un gamer, se ha dado cuenta De que ese es una copia del mapa High Rise Pero con huequitos Pero con huequitos, nada más, o sea Prácticamente Nos han hecho muchísimo, un poquito más alto parece Y han puesto edificios y se han cortado, nada más Está en la misma grúa Está en la misma grúa Hasta en la misma grúa está ahí Y los mismos fierros Está todo igualito el High Rise Solamente lo han hecho más bonito Y han puesto un edificio, unas ventanas y demás Así que, si no lo sabías En la descripción te dejo el link para que veas el video De este payaso que sale ahí Ay, compra Call of Duty Y más pendejada Así que me despido Fituxa Assassin's Creed 3 Para el 30 de octubre Y vean el trailer del Overwatch De acuerdo, me parece una payasada Así que, bueno El mapa Overwatch Que se parece al High Rise The Modern Warfare 2 Y falta que en el siguiente mapa Que creo que se vendrá, no sé Newtown de repente De Black Ops 2 Tengo la menor idea Carnival 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 Bueno, me despido Fin de efectiva Les dejo el link en la descripción Y nos vemos Ah, y visita qué página Ganimals Ah, lo más fuerte Ganimals La visita en la página Ganimals Ganimals.com A lo mejor anime, manga y demás Anime no más Anime, ah, perdón Anime no más Perdón, me tengo que decir Digo anime y manga No, 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 no No podemos Ah, por el momento no Porque copyright Perdón Solamente anime Solamente anime Ganimals Ganimals.com Lo mejor anime Es que si te digo manga y demás O mejor anime Así que me despido Pistuxa Y nos vemos Hasta la próxima A huevo Chao huevo Que veo